La resolución conjunta del Senado 460 pretende atender un problema registral que involucra el edificio que conocemos como Medical Arts, que es sede de varias dependencias de la Asamblea Legislativa. Según se relata en la exposición de motivos, hace aproximadamente 30 años se adquirió mediante compraventa ese edificio compareciendo en representación de la Asamblea Legislativa y de la superintendencia, quienes entonces presidían ambos cuerpos. El edificio sería destinado a uso y sería jurisdicción de superintendencia, pero en aquel momento la superintendencia, distinto a lo que ocurrió tras el 1998, no tenía personalidad jurídica propia y no podía comparecer. El registrador de la propiedad, se indica en la medida, denegó la inscripción alegando que los presidentes de los cuerpos no tenían capacidad representativa e inexplicablemente el notario que otorgó y los presidentes de los cuerpos no hicieron absolutamente nada. Así que actualmente ese ejercicio, ese edificio aparece registrado a nombre de su anterior dueño, aunque no hay duda de que se realizó la compraventa. La resolución conjunta del Senado 460 pretende enmendar por la vía legislativa ese error notarial y registral, ordenándole al registrador de la propiedad a que inscriba a nombre de superintendencia. Y yo tengo dos objeciones con esa vía. En primer lugar, no se puede inscribir a nombre de alguien que no fue parte del negocio original, aunque hubiera podido ser lo que no podía entonces. No procede, no procede en derecho, hay un problema de tracto. Pero además me parece que es un precedente fatal que la asamblea legislativa, yo sé que no es culpa de la gente que está ahora, ¿verdad? Pero que por desidia institucional durante 30 años se dejó eso ahí durmiendo, entonces uno no puede ir ahora al registrador y decirle y te ordeno que me inscribas a esta escritura sobre la cual yo no hice nada por 30 años. Me parece que es un procedimiento arbitrario, que es una utilización indebida de las facultades legislativas, creo que no procede en derecho, creo que hay un conflicto de interés porque estamos pidiendo que se subsane un error de la propia asamblea legislativa y creo que deben explorarse otras vías como lo haría cualquier otra persona. Problemas notariales tiene todo el mundo, problemas registrales son comunes, entonces tiene que haber otra manera de subsanar el hecho de que hace 30 años no se acudió como se debió haber hecho en recursos gubernativos, cuestionando la determinación del registrador, aclarando que sí había capacidad representativa, si es que ese era el caso realmente de los entonces presidentes de los cuerpos, pero me parece que ordenar la inscripción de una estructura en el registro de la propiedad a nombre de una entidad que ni siquiera fue parte del negocio jurídico original no procede y por tal razón consigno mi voto en contra de la resolución conjunta del Senado 460.